La moto en la que Nicandro partió al más allá El día lunes 18 de marzo se confirmó a través de redes sociales el lamentable deceso del productor de Televisa, Nicandro Díaz, quien realizó numerosos proyectos televisivos de gran éxito, por lo que su pérdida ha dejado a varios de sus admiradores, colegas y empleados con gran pésame, y es que perdió la vida en un fatídico accidente que nadie esperaba. Asimismo Nicandro hace poco había terminado las grabaciones de su última telenovela titulada Golpe de suerte, así que con el trabajo acabado y con un buen clima para irse de viaje, decidió que era buena idea viajar a Cozumel para relajarse, y así fue, no obstante la diversión no duró mucho o sufrió tan accidente mientras conducía una moto con su novia, según sabemos un animal se les atravesó, y eso los hizo caer a los dos del vehículo. Su novia del productor sufrió daños, pero estos afortunadamente no fueron tan graves como los que él había recibido. Y bueno, quiero remarcar que los primeros reportes indicaban que Nicandro sufrió un accidente en una moto acuática, y esto lo llevó a su tumba. No obstante, un día después su novia reveló nuevos detalles del accidente, lo que no cuadraba con la versión de la moto acuática. Siendo así entonces que atando los cabos, ahora sabemos con certeza que Nicandro no falleció en una moto acuática, sino que él y su pareja se encontraban transitando por la carretera con una moto amarilla terrestre, cuando entonces perdieron el control por un animal que se les atravesó, y fueron directo a parar en la maleza, donde Nicandro recibió heridas de gravedad. Cabe resaltar además que el productor transitaba con una motocicleta de bajo cilindraje, de esas que no alcanzaban gran velocidad, y aún así sufrió heridas muy graves, lo que de forma personal me lleva a especular que el productor iba andando sin un casco, pues técnicamente esa es la mejor manera de explicar cómo a baja velocidad sufrió heridas que pusieron en riesgo su vida, y no unos simples rasguños como su novia. Ojo, que esto es algo no confirmado hasta el momento, pues detalles concretos de lo sucedido no se han querido revelar en su totalidad, pero esto puede que sea lo más probable, ya que muy distinto habría sido si en lugar de una motoneta como esas, estuviera usando una moto rápida. En ese caso tal vez habría salido volando y sería entendible que sufriera heridas internas muy graves en la caída. Pero no fue así, quedamos a esperar reportes más completos sobre el accidente para comunicarlos próximamente. Sin embargo, antes de finalizar, les recomendamos a ustedes siempre usar cascos certificados para evitar una herida mortal. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!